...a punta de arma de fuego, llevaron al joven a bordo de un automóvil de la marca Fiat. La madre expresó que su hijo siempre fue un hombre muy trabajador y que los hombres lo habrían raptado por equivocación. Tiene dos impactos de proyectos de arma de fuego en la cabeza. Eso le produce un traumatismo cráneo encefálico grave. Además tiene quemaduras de tercero y segundo grado en la parte superior del cuerpo. ¿Qué le ha estado torturado? La quemadura se produjo ya en una post-morte. De tortura no tiene. ¿Primero lo mataron, después lo quemaron? Le intentaron quemar. En la ciudad de Capiatá un conductor atropelló aparentemente de forma intencional a un vehículo. El responsable fue detenido y se lanzó frente a un colectivo cuando era trasladado a una comisarita. En la mañana de este lunes en la compañía Roja Cañada de la ciudad de Capiatá, un hombre de 30 años al mando de una camioneta de la marca Toyota Hiloc, chocó aparentemente de forma intencional con un vehículo de menor porte. Según se puede observar en imágenes de cámaras de seguridad, la camioneta impactó al menos en tres ocasiones contra el otro vehículo, ocasionando incluso el derrumbe de la muralla de una vivienda. La conductora de la camioneta quedó detenida a pesar de que el principal afectado no formuló denuncia alguna. La policía cree que los protagonistas se conocen y todo gira en torno a una venganza por una cuestión particular. En el momento en el que detenido fue subido a una patrullera para ser trasladado a la comisaría, intentó quitarse la vida lanzándose frente a un colectivo en movimiento. Afortunadamente el ómnibus se detuvo y el hombre sufrió solo lesiones producto de la caída. Este quedó en sede de la comisaría de Toledo Cañada y fue convocado a prestar declaración ante el Ministerio Público este martes. Hubo una persecución en las cercanías del mercado de abasto y la policía logró detener a este delincuente, presunto delincuente que había cometido un asalto utilizando un puñal enorme. El mismo ya cuenta con frondosos antecedentes. Con apenas 19 años el presunto delincuente ya cuenta con tres antecedentes y durante la mañana de este lunes volvió a cometer un nuevo golpe. Con un enorme puñal asaltó a varias personas que estaban en una parada de colectivo y luego se refugió dentro del mercado de abasto. Una de las víctimas lo siguió en compañía de los agentes de la comisaría 16 y tras un rastrillaje lograron ubicarlo. El presunto ladrón intentó escapar a las corridas pero luego de una breve persecución fue detenido. De su poder se incautaron todos los objetos robados además de un arma que se habría utilizado para el asalto. El muchacho estaba esperando a colectivo y fue sorprendido por este delincuente quien puñal en el mano se apoderó de su aparato celular y una mochila. De inmediato la víctima, ya que una patrullera se encontraba de inmediaciones, dio denuncia al personal policial y hubo un rastrillaje donde la víctima se acompañó al personal policial. Los detenidos entraron dentro del predio de abasto y en un momento dado divisaron a la persona. En ese momento el supuesto autor empezó a alejarse del lugar corriendo del mismo y el personal le trajo una persecución, le pudo aprender. Ahora el detenido ya se encuentra en la comisaría 16 de Asunción a cargo de la fiscalía. La policía de Brasil advirtió a Paraguay que un integrante del grupo criminal Primer Comando Capital, calificado como de altísima peligrosidad, se fugó hacia nuestro país. El hombre es conocido como el alias de André Dorrap, condenado como narcotráfico y liberado como un fallo judicial llamativo. Así que veamos por favor lo que pasa. Se trata de Andrés de Oliveira Macedo, alias André Dorrap, de 43 años, quien salió de una cárcel de Sao Pablo mediante un fallo judicial donde se argumenta haber compurgado la pena mínima sin que haya una sentencia firme. Ni bien salió de prisión, su defensa alegó que estaría en su vivienda en Guaruja a disposición de la justicia. Sin embargo, horas después el fallo fue anulado pero André Dorrap desapareció. La hipótesis de la policía brasilera es que huyó hacia Paraguay en un avión privado. Los organismos de seguridad de nuestro país ya recibió el reporte del comando tripartito conformado por Paraguay, Brasil y Argentina, para estar en alerta ante la presencia de este hombre considerado de altísima peligrosidad y uno de los integrantes fuertes del primer comando capital, la mayor fracción criminal de Brasil, que también opera en Paraguay. Este fin de semana hemos recibido la información así informalmente de los colegas de Brasil. Desde el momento que se recibió se han hecho los contactos pertinentes acá internamente a los efectos de que se pueda corroborar esa información. Ahora estamos pidiendo formalmente a través del comando tripartito para que nos informen detalladamente lo acontecido allá, qué características de nave, cuál es la situación de las personas. Entonces a los efectos de corroborar más y tener más información al respecto. André de Oliveira Macedo fue condenado a 15 años de prisión por el crimen de narcotráfico en Brasil. Según las investigaciones, era el encargado de enviar cocaína y otras drogas a Europa desde el mayor puerto de Brasil, el de Santos, situado en el litoral de Sao Paulo. En San Lorenzo un hombre dejó su vehículo estacionado frente a su trabajo y se lo robaron. Ahora mismo el hombre está pidiendo ayuda ya que ese vehículo era su único medio de transporte para poder asistir plenamente a su hijo que ahora mismo está con un tratamiento médico. Es una autoambulancia porque es lo que nos ayuda a poder irte a tu grupo. Vamos a trasladar a nuestro hijo que tiene diabetes y es muy difícil estar troteando. La diabetes no es fácil. Tenemos la diabetes encima que es una presión muy alta y fuera de eso trotear con él. Gracias a Dios está sano, está bien, lo podemos mantener, pero era un medio importante. ¿Teniendo en cuenta los ataques que tiene tu hijo de madrugada, por así decirlo, la desesperación que tienen con tu pareja y que pase otra vez esto, verdad? Es así mismo. Nosotros estamos apuestos a que mi hijo un día no despierte o necesite ese auxilio inmediato. Con mucho dolor, Walter Ávalos se lamentaba por la pérdida de su vehículo debido a que más que un simple auto particular cumplía la función de ser una ambulancia. Walter, tiene un hijo de apenas 8 años que padece de diabetes y que durante la madrugada suele tener algunos problemas de presión arterial, por eso la tenencia de su automóvil era fundamental para poder trasladarlo al hospital. Pero lastimosamente hace pocos días había dejado su vehículo frente a su lugar de trabajo y en horas de la siesta se lo robaron. Ahora Walter pide encarecidamente a cualquier persona que tenga novedades sobre su Toyota IST con chapa HEX 407 para que lo puedan contactar al número 0984-944-619. La CENAP detuvo a un hombre que se dedicaba a comercializar cocaína en un barrio de Caguazú. El detenido realizaba la venta y entrega de la droga durante la noche. Los agentes antidrogas lo sorprendieron segundos antes de realizar una venta. El supuesto distribuidor de cocaína fue detenido en el barrio centro de la ciudad de Caguazú. Agentes especiales de la CENAP y cautaron varias dosis de cocaína en poder del hombre. Las mismas estaban listas para su entrega. El supuesto microtraficante fue identificado como Víctor Gustavo López Benítez, quien se disponía a hacer la entrega de la droga, momento en el que fue sorprendido por los antidrogas. De su poder fueron incautados 13 dosis. El joven de 22 años de edad poseía la suma de casi un millón de guaraníes en billetes de baja denominación y una motocicleta que fueron incautadas. La forma en que operaba el microtraficante consistía en realizar la distribución de las sustancias durante la noche para no levantar sospechas de los vecinos de la zona. Las evidencias junto con el detenido fueron trasladados hasta la oficina regional de Caguazú de la Secretaría Nacional Antidrogas. Una mujer quedó en grave estado de salud tras un accidente que sufrió viajando en un móvil, en un auto que estaba al servicio de la aplicación Uber. Ahora mismo sus familiares están reclamando el hecho de que hubo irregularidades en el procedimiento por parte de la Fiscalía y también en la toma de Alcotés. Ana Ojeda utilizó la aplicación Uber para ir a su lugar de trabajo el pasado miércoles 7 de octubre y de camino sobre la avenida Kasyanov, el conductor perdió la dirección del auto por algunos motivos y terminó impactando contra una columna. El impacto fue brutal y la mujer quedó con una grave lesión en el cráneo que necesita de cirugía y su estado de salud sigue siendo delicado. Tanto el chofer como los representantes de Uber en Paraguay hasta el momento no se han acercado a los familiares. Francisco Velar es el novio de la víctima y afirma que hubo muchas irregularidades en el proceder de los intervinientes tras el percance, sobre todo en lo que respecta a la prueba de la Alcotés. Yo me apersoné en el lugar, no hay en ningún momento nada, ninguna marca en el piso, neumáticos, el auto no sabemos dónde está, la máquina con la que le hacen, la calibración de la máquina con la que le hacen el Alcotés. La última data de marzo del 2022, del 2022. Y nosotros sabemos, recién estuvimos escuchando a una señora de la policía caminera que dice que máximo, como máximo, eso en seis meses tiene que calibrar, ¿verdad? Y la fecha ya supera, ya estamos avanzando siete meses, ¿verdad? Con ese dato que yo te doy. Y eso está, están, están, las pruebas están en el ticket, o sea, no es que yo estoy inventando esto o nosotros nomás estamos diciendo, ¿verdad? Según el novio de la víctima, el chofer no se ha hecho responsable de lo ocurrido y criticó el hecho de que el fiscal liberó al hombre. Un equipo fiscal y policial realizó un nuevo procedimiento en la ciudad de Iztá en busca de la búsqueda de Diana. Esta vez la búsqueda se realizó en un arroyo y sus alrededores sin que se encuentren nuevas evidencias. A poco de cumplirse un mes de la desaparición de Diana, este lunes una comitiva fiscal y policial realizó un rastrillaje en la ciudad de Iztá. Fue verificada un arroyo y los alrededores. Además, se inspeccionaron cinco pozos sin que se encuentren nuevas evidencias sobre el caso. La fiscalía decidió inspeccionar la zona tras recibir el testimonio de un lugareño que supuestamente vio a un desconocido lanzar una bolsa negra en la zona en la noche de la desaparición de la joven madre. Supuestamente que una bolsa negra en una camioneta de madrugada se había tirado ahí, que una sola bolsa. Entonces es llamativo realmente eso que haya declarado de esa manera y sin embargo, o sea, dar testimonio de esa manera y sin embargo no se ha registrado el lugar exacto. La familia insistentemente pidió que volvamos aquí a verificar ya que exactamente dice el haber visto de una camioneta tirar una bolsa negra. Esta búsqueda fue infructuosa y se anunciaron nuevos procedimientos y rastrillajes en los próximos días en busca de...